Listo. Muy bien chicos, bienvenidos todos a este nuevo año lectivo. Quiero darles la muy cordial bienvenida a la clase de educación física. Como todos ustedes ya me conocen, mi nombre es Ramiro Pando, soy el profe Rami para los amigos, para quien va a ser su profesor de educación física durante este año. Usted ya sabe cómo el profe Rami trabaja, usted ya sabe cómo debe cumplir las materias con el profe Rami, para, gracias a Dios, más bien dicho, por decirlo así, todos ustedes, con ninguno de ustedes tuve problemas sobre deberes del año anterior, salvo casos excepcionales, hubo problemas. Pero usted ahora creo que ya entendió cómo se hacen los deberes, cómo debe presentar los deberes y qué tipo de cosas debe hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Porque los deberes van a seguir siendo los mismos, ¿ok? ¿Sí? Pero ahora sí va a haber un pequeño cambio en la, en el valor de su nota, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahora va a ser más importante, ¿sí? Va a tener más, más valor, por decirlo así, hacer deberes y participar en clases que dar un examen, ¿ya? Entonces, le voy a comentar, míreme por aquí, en un segundito. Listo, quiero que miren lo siguiente. Primero, nuestro horario de clase. ¿Ok? Como usted puede ver, ahí está el horario de clase. Como su profe, ¿cuál le dijo a usted que iba a ser de texto a esa hora? ¿No le dijeron? No conectarse. No, 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 no. Uy, uy, uy. Cuidadito con eso. Nada de no conectarse. Unas horas de texto dijo que tenemos que hacer los trabajos que nos manda. Ya, exactamente. Pero pregunto a usted, ¿cuál de las tres horas que yo tengo aquí le dijeron que era de texto de educación física? ¿Ninguna? Sí. La de lunes. La de lunes a la última fila. Sí, profe. Y la de jueves. Sí, porque la de lunes. Solo puede haber una, pero le voy a explicar. ¿Cuál le dijeron? La de lunes o el jueves no tenemos. Ah, el jueves, cierto. Sexto B. Profe, el horario está el lunes. El día lunes. El lunes la bajo texto, profe. El último día. Ah, ya. Listo. Solo el lunes. Aquí no tengo. Ya. Ok. Listo. Entonces, a ver ahorita. Ups, espéreme. Ustedes son quinto B y yo tengo quinto B el día lunes. Por eso quiero que corrijan conmigo. Lunes, quinto B a la última y miércoles, quinto B a la sexta. ¿Estoy correcto? ¿O usted le dieron otro horario? Eh, sí está bien. Sí, está bien. Listo. Ya. ¿Qué día de estos tres a usted le dijeron que tenía texto conmigo? El lunes. El lunes. Lunes. Lunes a la última hora. Ya. Listo. Entonces, está claro primero los tres días. Vamos acá. En un segundo. Mi cámara, chicos, tiene un pequeño defecto. A ratos se prende, a ratos no. Hay que arreglar y solucionar ese inconveniente en esta semana. ¿Por qué? O de algo. ¿Qué hacíamos el año pasado en hora de texto de educación física? Hacíamos el trabajo. ¿Qué trabajos? En el cuaderno. Exactamente. Hacíamos el cuaderno. Yo sé que a lo mejor usted tiene un poquito distorsionada la percepción de hora de texto. Hora de texto sin conexión, decía usted. No hay que conectarse. ¿Verdad? En las otras materias usted hace eso, pero obviamente en esas horas usted tiene que hacer tareas y trabajo. En el caso de educación física, usted tiene que conectarse. ¿Ok? Ok. Hora de texto es en la hora que hacemos el cuaderno. ¿Está claro? Dedito arriba si me entendió. A ver, voy a preguntar. Juliana, ¿me entendiste? Ya. Gracias. Juliana, te pregunto. Prendeme el micrófono. A ver, Yuli. En hora de texto de educación física, ¿qué hay que hacer? Hacer el cuaderno. ¿Hay que conectarse o no hay que conectarse? No hay que conectarse. ¿Perdón? No hay que conectarse. Sí hay que conectarse. ¿Ya ve que no me ha entendido? No. Hora de texto se conecta. Pero yo no los escucho. ¿Y por qué no me escuchas, compadre? Póngase bien sus audífonos o... ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces. Vuelvo a preguntar, Yuli. En hora de texto de educación física, ¿nos conectamos? Sí. Sí, conectarse. Ok. Emily, te pregunto. ¿Qué hacemos en la hora de texto de educación física? Sí, hay que conectarse. ¿Por qué? ¿Qué vamos a trabajar ahí? Ahí vamos a trabajar... ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar... En el cuaderno. En el cuaderno. Perfecto. Muy bien. Les he dicho apenas dos cositas. Melanie. Melanie Cayamcela. ¿Qué hay que hacer? En la hora de texto hay que conectarse para trabajar el cuaderno. Perfecto. Última vez que pregunto. Renatita Guerrón. ¿Qué? Sí. Daniela Renata. Sí. ¿Qué hay que hacer en la hora de texto? Vamos a trabajar el cuaderno y hay que conectarnos. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos claro nuestro horario. Nuestro horario de texto. Y vamos a trabajar sobre todo esto. Ok. Listo. No hay problema. Yo le reingreso. Bueno, ahora, por favor, muy importante. Chicos y chicas, yo trabajo en el colegio como docente de educación física, ¿verdad? Usted sí sabe el horario de trabajo del profe. Que levante la mano, ¿quién sí sabe? Nadie sabe de qué hora a qué hora trabaja el profe de educación física. No. Bueno, le comento. El profe de educación. A ver, Santi, dime. ¿De qué hora a qué hora trabaja el profe? Todo el día a las ocho horas. No es todo el día. Y bueno, sí son ocho horas. Pero el profe trabaja desde las seis y media de la mañana hasta las dos de la tarde. ¿Ok? Entonces, desde las seis y media hasta las ocho de la tarde, perdón, hasta las dos de la tarde, seis y media de la mañana hasta dos de la tarde, el profe está en clases o el profe está trabajando en el colegio. ¿De acuerdo? Después de esa hora, el profe ya no está en el colegio. El profe ya no trabaja en el colegio. ¿Estamos claros? Entonces, como usted puede tener muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas cosas por preguntar, pero el profe en la tarde trabaja en otra actividad. Entonces, en esa actividad que realizó el profe, no puede recibir llamadas ni estar con el teléfono porque lo sancionan. ¿Ok? Entonces, ¿usted quiere que le sancionen al profe? Ya. Entonces, no me va a mandar mensajes ni llamadas en la tarde. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, encantado de la vida, dentro de la jornada. Yo hasta las tres le puedo recibir llamadas. Después de eso, no le voy a contestar, por favor, no le voy a recibir las llamadas porque estoy en otra actividad. ¿Sí? No es que sea malo el profe, no es que esté molesto. No, 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 para nada. Pero no voy a poder, porque si no, ponen este texto siempre, no sé si les ha pasado a ustedes o han escuchado, y dicen, profe, disculpe la hora, pero hay que estar mañana con el uniforme y cosas así. Pero siempre ponen, obviamente, yo sé que están en todo lo correcto, de la manera más educada, y me piden, por favor, disculpe, profe, la hora, etcétera. Sí, yo les entiendo, pero no les voy a poder responder. De hecho, no les voy a responder hasta el siguiente día. ¿De acuerdo? Sí, entonces, si usted me envía mensajes en la tarde, no le voy a mandar. Salvo que sea algo muy, muy extremadamente urgente, pero ya le voy a dar opciones, ¿ok? Jeremy, ¿tienes alguna pregunta? ¿Dime? Sí, profe, los viernes tenemos que estar con cualquier ropa o con el uniforme. Ya vamos a hablar sobre uniformes, mi hijo, espérame un ratito, ¿ya? Listo, pero sí. Profesor, en la tarde, ¿hasta qué hora se le puede escribir? Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3, listo. Téngalo muy en cuenta, hasta las 3 de la tarde, ¿ya? Dime, Danielita. Profesor, ¿y los fines de semana? No, yo no trabajo el fin de semana. Ok. Listo, muy bien. Madeleine, dime. Profesor, tengo una pregunta. ¿Qué en la lista no hay al cuaderno de educación física? Ya les voy a explicar. ¿Se acuerdan que el año pasado utilizamos en educación física un cuaderno usadito? ¿Sí? Este año vamos a hacer lo mismo. Es por eso que no se les pide en la lista, porque yo no quiero cuaderno nuevo. Yo qué, lo que necesito es que usted tenga un cuaderno con unas 20 hojitas. Y por lo general, a usted le sobra un cuaderno de esos. Su cuaderno del año pasado no los completó, no los llenó y ahí vamos a utilizar, ¿ya? Entonces eso. El que sea, no importa. Usted puede utilizar cualquier cuaderno, ¿ya? Entonces tenemos claro nuestro horario. Tenemos, ¿qué tenemos que hacer en nuestra hora de texto? Tenemos claro las llamadas al profe. Porque aquí le comento algo. Mire, usted tiene tres opciones para saber lo que pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted falta. Usted se le va el internet. A usted se le va la luz. A usted tuvo una cita médica. Usted tuvo una salida inesperada de casa. ¿Sí? Y para ello, usted me justifica a mí. Me escribe, me dice, profe, por favor, mil disculpas. El día de la clase de hoy voy a faltar. Mi nombre es Juanita Estefanía Armendariz, del quinto grado Z. Por favor. Porque si no, usted piensa que yo tengo registrado su número. Yo no tengo registrado su número. ¿Sí? Ustedes me saben escribir, me dicen, profe, hoy no voy a entrar a clases. Que tengo un bonito día. Y así que, ¿y quién eres? ¿De qué grado? Disculpe, ¿con quién tengo el gusto? Yo les escribo eso. Porque yo no sé con quién hablo. Y ahí, ay, soy profe, soy Juanita. Yo no sé qué es Juanita. Yo no tengo registrado su número. Porque imagínese, yo tendría que registrar a toda la escuela en mi teléfono para saber quién es. Y no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo cuando mucho, tal vez al presidente de los padres, tal vez a la persona que esté a cargo, lo registraré. Pero no a todos, mis pequeños, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo solo tengo un teléfono. Y ustedes son, en total, 400 estudiantes. Entonces, mucho contacto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, dime, Renatita, ¿qué pasó, mi amor? Este, profe, que cuando yo estaba, o sea, estaba malita de cuello, o sea, yo sí lo tengo agregado en mi teléfono. Ya, pero yo, en cambio, ya el año pasado ya borré, porque yo no sabía si me tocaba este año primario, secundario. Entonces, yo borré todos los contactos de los padres de familia. ¿Toditos? ¿Ya? Entonces, yo no los tengo. Ustedes de ley sí me tienen registrado, pues, obviamente. Pero yo no les tengo registrado. Porque para ustedes es fácil registrar a un profe que para mí registrar a 300 estudiantes. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ahí es para que lo entiendan. Entonces, cuando usted me escriba, siempre, por favor, hasta por educación, mis pequeños. Buenos días. Mi nombre es fulanito de tal, estudiante del grado tal, licenciado por comunicarle. Que lo que sea, vaya a faltar, vaya a estar. Ojo, ojo ya esto, y es muy importante, chicos. Usted, si va a faltar, si sabe que va a faltar, avíseme antes o al iniciar la hora. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces ustedes, en general estoy hablando, faltan. Por cualquier otra cosa. Me invento, me invento. Porque la mamita tiene que salir y usted se va con la mamita. Sale. Y después yo ya le puse falta, pues, ¿por qué no está? Yo digo, a ver, Juanita María, no está, pongámosle falta. Le ponemos, le ponemos falta y después me dicen, profe, tengo falta. Lo que pasa es que me falló el internet. Profe, es que se me fue la luz. Profe, es que se cayó un poste. Profe, y hay cualquier es que, es que, es que. Cuando usted me justifica después de la hora, ese es que es un pretexto. A mí se me hace un pretexto. ¿Ya? Entonces, ahí sí yo le voy a pedir evidencia de. Y no hay chance de la evidencia. ¿Cierto? Por ejemplo, usted me dice. Vamos a poner un ejemplo grandísimo que ayer, justo ayer. Ayer, ayer tenía, ¿verdad? Les voy a mostrar, les voy a mostrar. Dame un segundito. Me dice, profe. Es que se me fue el internet. Digo, ah, fue después de clases, porque no lo justificó. Entonces, coménteme. ¿Cómo me justifica? Entonces, me dice, profe, mire, escuche. Número 1, mil, treinta y uno, nueve, dos, cuarenta, y seis, B. ¿Su servicio se encuentra afectado por una falla máxima en su profesor? Al momento del servicio. ¿Ya? ¿Se escuchó? Justo la operadora dice, se encuentra dañado el servicio. Listo. Y es entendible, porque nos puede pasar. Pero si usted sabe que su internet está dañado, avíseme antes. Solo dígame antes de empezar la clase. Profe, mi internet está dañado, tal vez yo no me pueda conectar. O apenas entre a clases no siente bien, avíseme ese momento. ¿De acuerdo? Y yo con mucho gusto le justifico. No pasa a ti que avisara a nadie más, que al inspector, que al tutor. No. A mí. Y yo le justifico. No pasa nada. Pero si usted me dice después, ahí sí, es en donde, digo, churros, rayos y centellas. No creo que me está diciendo, porque a veces son pretextos. Entonces, para evitarnos eso, chicos, siempre hay que justificar antes de que empiece clases. ¿Está claro? Micaela. Micaela Montalvo. ¿Cuándo hay que justificar si es que yo por algún motivo faltara? Me puede decir. ¿Por qué no estás atendiendo? Ponte bien a cámara. La pregunta. ¿Perdón? La pregunta. Ya, por eso. Ponte bien a cámara, porque estás haciendo otra actividad. Baja la cámara. A ver, Micaela. Estoy esperando. Estoy esperando la respuesta. ¿Ya? Sí, no la escuché bien. Claro, no escuchas porque no estás atendiendo. Sarai, respóndame, mi amor, por favor. ¿Qué pregunté? ¿El profe puede repetir otra vez? Claro, ya ven. No están atendiendo, pero se los voy a repetir. Escuche. Usted, ¿cuándo debe justificar si por algún motivo falta? Cuando ya ingresemos a la clase o antes. Antes, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora sí, entonces. ¿Dónde estabas? Katia. ¿Qué? ¿Dónde te me fuiste? Se salió. A ver, Keilita, dime. Buenos días, licenciado. No, era una pregunta de parte mía. Lo que pasa es que, por ejemplo, ayer se le fue la luz, estaba ingresada, o sea, estaba dentro de la hora de inglés y se nos fue la luz hasta casi la una de la tarde. Entonces, le iba a preguntar cómo podemos hacer en esos aspectos que suele pasar, o que el internet a su vez está bien y, o sea, se cuelga o no sea algún problema en general. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Porque no todas las operadoras le dicen que no tiene servicio de internet. ¿Cómo se puede hacer con eso? Esa era mi pregunta. A eso me voy, mi señor. Exactamente por eso mismo. Sí, porque hay operadoras que sí le dan la respuesta y sí le dicen su problema está, o usted tiene algún daño. ¿Listo? Pero, si usted sabe que su internet no vale, o en media clase se dañó, usted, hay opciones. Usted tiene mensajes de WhatsApp y usted en el celular le sobra todavía un poquito de batería. Entonces, avisa inmediatamente. Profe, al profesor de clase, en este caso si es a mí, profe, se me fue la luz. ¿Ya? Entonces, mi nombre es, y usted tiene que poner su nombre como mamita, porque usted justifica. Sí, los niños no pueden justificar. Entonces, usted me avisa. Profe, se me acaba de ir la luz, se me salió de clase. Bueno, no hay problema, yo le justifico, no tendré problema. Pero si usted me dice, por ejemplo, tiene clases conmigo hoy a las 7 de la mañana, y usted me avisa a las 10, profe, es que no tuve internet, internet, eso como que, ah, me suena a que me quedé dormido y me olvidé, y ahora le diré que no hay internet, ¿sí? No le digo que usted sea el caso, pero por lo general eso sucede, porque yo ya les conozco a ustedes, compadres, ¿sí? Que se olvidan de la clase, se quedaron dormidos, y el pretexto es, es que no tenía internet. Es que se me fue la luz. Yo sé que eso sucede, a mí también me ha pasado, ¿sí? A mí también se me va la luz, a mí también se me dañan los postes, claro que sucede, mis pequeños, pero avisen antes. Por ejemplo, si yo, se me fuera la luz a mí, y yo no les voy a dar clase, yo le aviso a su tutor, su tutor les informa y usted ya no se conecta, ¿no es cierto? Pero yo le aviso antes, porque usted no le voy a tener aquí una hora esperándome, y después de que se acabe la hora digo, ay, se me fue el internet, lo siento. No, pues, profe, pero avísen, ¿no es cierto? No, es de lado y lado, yo también les voy a avisar con tiempo. ¿Listo, mis pequeños? ¿Está claro eso? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a avisar siempre con anterioridad. Y por último, nos vamos ahora sí, con el tema del uniforme. Ah, bueno, y aquí tengo una pregunta que me dicen, antes de decirme el uniforme, me dicen, profe, ¿puedo utilizar un cuaderno de cuatro líneas? ¿Puedo utilizar el cuaderno que usted quiera? Le recomiendo, le recomiendo, que sea de líneas o de cuadros, porque es más fácil llenar. Pero si usted tiene uno de cuatro líneas, hagan el de cuatro líneas, porque si no se le va a hacer más largo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero de ahí no hay problema. Puede utilizar usted el cuaderno que quiera. Con que tenga unas 20 hojitas libres, es para educación física, ¿va? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, listo. Ahora vamos con el tema de uniformes, ¿sí? El tema de uniformes. Chicos, usted está en la casa. Vamos a ser honestos. La mayoría de ustedes utiliza la chompa arriba y abajo cualquier cosa. ¿No es cierto? Se ponen un jean, una pantaloneta, algunos en pijama, porque a ver, vamos a hacer solo una prueba. Patitas arriba. El que esté con zapatillas o babuchas tiene cero hoy día, porque tiene que estar con zapatos, porque es clase de educación física. A ver, patitas arriba. Ah, ajá. Bueno, por ahí ya vi. Aún Carlitos está en medias. Uy, qué vergüenza. Vamos ahí. ¿Quién más? ¿Quién más está en medias? A ver, ¿quién más está en medias? A ver, a ver, a ver. Rebequita, no te veo. Patita arriba. Patita arriba. Bueno, ya. Muy bien, chévere, chicos. Correcto. ¿Ya ven? Bien, solo uno se olvidó que tiene que estar ya completamente listo y equipado. Solo uno. Y es muy bueno. Un aplauso para todos ustedes. Entonces, a esto, mire lo que yo le voy a, le voy a, a, ¿qué se podría decir? A retribuir. Cuando usted, y esto quiero que vea, por favor, quiero que vea aquí para que usted entienda. fíjese, estoy en quinto grado de, me voy a calificaciones, me voy a poner en el primer parcial. Quiero que lea aquí, por favor. Déjenme ver a quién le vamos a hacer leer. Damaris. ¿Qué dice aquí, por favor, esto que subrayé? ¿Qué dice? Damaris. ¿Qué dice aquí, esto que subrayé? ¿Qué fue, Damaris? ¿No puede leer, mamita? Bueno, entonces, ayúdame. Ah, tarantantán, vamos a ver otra persona, otra persona, otra persona, a ver. Josuel Encango, lee, por favor. Insumo, tarea. ¿Qué más? Treinta. Treinta por ciento. Sí, treinta por ciento. ¿Ya entendiste? Listo, ya. Vamos. Matías Pozo, ayúdame leyendo aquí. ¿Qué dice? Insumo, actividad, individual, en clase, treinta por ciento. Perfecto. Y a ver, ¿quién me ayuda leyendo por aquí? Tiffany. ¿Qué dice aquí? Anda, vámonos acá, a esto. No te, sé que estás leyendo, pero no te escucho, princesa, creo que está algo dañado tu micrófono, pero ya. Ahí dice, examen, perdón, sumativa, examen, proyecto, veinticinco por ciento. Entonces, Sarai, ¿qué vale más? ¿Hacer las tareas o solo dar un examen final? Hacer las tareas. Ya. ¿Qué vale más? Participar en clase o dar el examen. Participar en clase. ¿Qué vale más? Entre sumar, participar en clase y hacer las tareas que el resto de cosas. Entonces, si usted participa en clase, si usted cumple sus tareas, ya tiene su nota perfecta. Ya tiene su buena nota. ¿Estamos? Entonces, eso es lo principal. Pero, ¿cómo yo sé que usted participa en clases? Porque está aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, es decir, digo, todos de pie. Y Santiago no se para, Emily no se para, Juan José no se para, Damaris no se para. Entonces, yo me doy cuenta clarito quién no trabaja. Siéntese, por favor. Brazos arriba, brazos abajo, Damaris sigue sin trabajar. Josué también. Manos a la nariz. Santiago no está trabajando. Allá. No, profe, yo estoy trabajando, pero a Santiago yo no le veo porque la cámara está apuntándole a la frente. Tiene que estar más abajo. Entonces, chicos, con este es el último detalle. Usted debe tener su espacio para educación física de por lo menos un metro cuadrado. Un pasito, un pasito, un pasito para que usted pueda trabajar. Pregunta, a ver si Ángel se acuerda. ¿Las sillas están permitidas en la clase de educación física? No. Hoy estamos en clase de iniciación, no hay problema. Listo. De ahí, la silla, no, usted siempre tiene que estar de pie. Si usted está en la mesa, si la computadora está en la mesa, ponga en la mesa y usted se para. En la silla, en donde sea, pero usted tiene que versele cómo trabaja. ¿De acuerdo, pequeños? Sácate el dedo de la boca. No voy a decir que no es el nombre. Dime, Danielita. Profesor, si es que yo podía tomar clases en el celular. No, claro, no hay problema. Desde su dispositivo generalicé por computador. Ya, entonces, para esto, chicos, para lo que yo les había mencionado de saber que, porque usted faltó y no sabe qué hay que hacer, tiene usted, primero, tres opciones, súper fáciles. La primera, como usted tiene amiguitos, pregúntele a su amiguito qué hicieron y el amiguito le va a decir. Pero hay veces que dicen, es que ningún amiguito me quiere contar qué hicieron. Usted debe de serlo porque es compañero, tienes que avisar. Pero si no, usted tiene la clase de YouTube. Va y revisa la clase en YouTube. Tercero, revise en Educai si hay alguna tarea. Si ve que no hay tareas en Educai, si ve que no hay, si después de eso usted necesita algo más, pues ahí pregúntele al profe. ¿Ya? Igual el profe le va a decir lo mismo. ¿Ya revisó YouTube? ¿Ya revisó la plataforma de Educai? ¿Ya? Entonces, ahí usted puede ver. Por eso, todos los medios usted tiene facilidad de poder encontrar la información. ¿Ya? No necesariamente sin hacer eso, medio faltan. ¿Y profe, qué hicieron? Yo le voy a decir siempre, lo dice. ¿De acuerdo? Dígame, Danielita. Sí, profe, es que a veces los videos de YouTube saben demorar sin subir. No se suben inmediatamente, se suben al otro día o en la noche. Igual esto que esperar. Ya es igual, entonces les toca esperar para revisar los videos. ¿Va? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Julianita levantó la mano, dígame. ¿Pero se puede ir al baño? No, 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 todavía no. Bueno, ahorita les voy a mandar porque ya se acaba la clase, ya van a irse todos, pero ojo, todos los profes les van a dar cinco minutos siempre. Entonces, usted en esos cinco minutos tiene que ir al baño a tomar agua, a cafecito, lo que usted quiera, en esos cinco minutos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Eso es todo. ¿Listo, mis pequeños? Pero las tareas, seguimos.